Un menú diferente, atentos a estas opciones. Los más dulces villancicos. Cómo tratar la depresión tan común en esta época. El helado es una deliciosa golosina que se puede consumir con distintos ingredientes, formas y tamaños. Al parecer su historia suma ya miles de años. Su preparación era tan complicada que al inicio solo unos pocos privilegiados podían degustarlos. Con el paso del tiempo se volvieron más populares y la creatividad ayudó a crear paletas alucinantes. Sabores muy peculiares y algunos cuya preparación incluye nitrógeno. Estos son helados sorprendentes. Bueno Diego, te invito a hacer un viaje para conocer la historia del helado. Esto comenzaron los griegos, tenían un póster similar en el año 500 antes de Cristo. En los viajes de Marco Polo que hizo durante toda Europa en el año 1300 después de Cristo, esta fórmula la llevó a Europa y la introdujo precisamente en Italia. En el año 1700 el primer helado llegó a América como un majar que iba a ser disfrutado por la alta sociedad de los Estados Unidos. En 1776 llega el primer helado a Nueva York, donde se hizo ya popular y se introdujo a este mercado interesante. En 1840 se inventó la primera batidora de helado y a nivel industrial se comenzó a vender ya. En 1851 Jacobo Fusel crea la primera fábrica de helados en los Estados Unidos. Esto ya lo hizo a manera industrial. En 1880 nace el helado de frutos con nueces, ya se comienza a dar aderezos y topis de algo diferente para añadir al helado. Y finalmente en 1904 el cono de galletas hace su debut en la Feria Mundial de San Luis, Missouri. Esto es en los Estados Unidos. O sea, es del helado de cono que conocemos todos. Sí, desde ahí empezó todo esto. ¿Y ahora qué propuesta distinta tienes tú? Bueno, les tengo la nueva propuesta de hacer helados con nitrógeno líquido. Vamos a hacer ahorita un helado de maracuyá. Primero lo que hacemos es poner nuestra base de agua. Después agregamos nuestra pulpa de maracuyá, que está totalmente pausterizado. Procedemos a batir el producto para que se compacte todo en una mezcla homogénea. Después mezclado, procedemos ya a colocar el nitrógeno líquido. Lo que hace el nitrógeno líquido es congelar nuestra mezcla, producir una cremosidad, llegar a un punto de congelación de entre menos 5 a menos 10 grados centígrados y evitar que los cristales de hielo se dispersen. Lo que vamos a ver en este momento es un helado bastante cremoso y más suave de lo convencional. Veamos qué tal siento esto. Sabele. Súper cremoso. Y eso es un helado de agua. A continuación vamos a preparar un helado de Nutella. Aquí lo llamamos el helado nitrolate. Es un helado bastante grande de Nutella. Le agregamos diferentes tipos de chocolate y es muy rico. Lo que hacemos es agregar la base de crema o leche. O sea, hoy vamos a colocar la Nutella. Una vez que ya está mezclado, procedemos a poner el nitrógeno líquido. Como ves, aquí sale un helado de Nutella bastante cremoso, mucho más suave que un helado convencional. Para hacer un helado utilizamos la misma cantidad de nitrógeno líquido. Es una porción de uno a uno. En cuestión de helados de leche o crema tenemos chicle, carmelo, vainilla, pistacho. Tenemos helados de yogur, frutos del bosque, natural, de maracuyá, manzana verde. En agua tenemos de mora, guanábana. Los helados de Paila son un ícono gastronómico en nuestro país. Hace más de un siglo, esta tradición que nació en la provincia de Imbabura se extendió a otros lugares que lo hicieron propio. Franklin Hermosa vio en este manjar no solo una fuente de ingreso, sino una alternativa de apoyo social. Atrás de esto hay un propósito, hay una visión. Las personas privadas de la libertad, yo soy uno de ellos, cuando salen afuera no tienen trabajo, nadie le confía en ellos. Entonces, de ahí aparece la idea, de darles una oportunidad como Dios me dio a mí una oportunidad. Hay más de 20 sabores de helados. Son frutos naturales que se convierten en deliciosos mancares, que siguen una vieja forma de prepararse. Usamos la Paila de Bronce porque es la que mantiene la conceptura de la temperatura. Luego les voy a indicar cómo es el proceso del helado. Una vez que ya el hielo está listo, le ponemos la sal. Eso le da la temperatura correcta o necesaria para que el jugo pueda endurarse. La Paila da la vuelta solita. Vamos a hacer el helado de chocolate. Mientras mejor batido está el helado, y ahí es el esfuerzo de los chicos que hacen el helado, mientras más batido está, tiene, es mejor, tiene, se vuelve más cremoso, y ahí es que es más apetecible. Listo, esto está listo ya para que el cliente lo deguste. Sus helados son una mezcla de sabores, colores. Se los acompaña con fruta, y escúchenlo bien, también con queso. Es un queso especial, es un queso formulado que nosotros lo mandamos a preparar para que pueda tener la textura y que tenga el sabor que tiene mezclado con, tanto con el helado como con la crema. Bueno, muchas de las personas que vienen acá, de hecho, el 99% de las personas de aquí de Quito no han probado nunca antes esta mezcla, y se muestran extrañas, como que es un poco raro, pero el rato que lo prueban dicen delicioso. Bueno, nosotros tenemos varios tipos de helado, tenemos helados para mascotas, tenemos helados gluten free, tenemos helados veganos, bajos en azúcar. Son diferentes porque nosotros utilizamos una técnica de hacer helado, hacemos gelato, es gelato italiano, y lo que le hacemos es desmoldearle en moldes y hacerlos en paleta, no es el helado tradicional de bola. Para nuestro helado de sandía rellena de leche condensada, tenemos que primero coger la pulpa y picarla bien, añadir el agua, y después ponemos el azúcar y la base y le llevamos a licuarla. Y después de esto, pues les pasamos a la mantecadora. Una vez que sale la mantecadora, le ponemos, le moldeamos al helado hasta la mitad, le rellenamos con leche condensada y le volvemos a tapar y terminamos en el ultracongelador. Le dejamos por cuatro horas y ya salen las paletas listas para desmoldar. Ahora les voy a contar que nosotros personalizamos las paletas y vamos a decorar acá la paleta de sandía que hicimos con uno de nuestros toppings y chocolate. Entonces, nosotros tenemos una gran variedad de toppings para escoger, aparte de maní, chicles, grajeas, y diferentes tipos y sabores de chocolate. Ahorita vamos a utilizar un chocolate amargo y vamos a ponerle un poquito de chicles para que sea bien colorida. y vamos a terminar la paleta poniéndole un muñeco de nieve por navidad. Entonces, nuestra paleta está lista para consumir. Nosotros hacemos helados para perros solo de como cinco tipos de fruta, como es la sandía, el mango, el plátano, la frutilla y la manzana. Nuestros helados para perros, como te dije, son libres de azúcar y libres de preservantes y conservantes. Todos nuestros helados son libres de conservar. Decidí juntar la cocina molecular, la cocina de vanguardia con los helados. Entonces, ahí fue que nació Nash, de buscar, de innovar más que nada los helados con nuevos ingredientes, nuevas frutas. Desde que empezamos, casi que hemos hecho 200 sabores, pero nuestra vitrina acaba en 16. Hemos hecho uno de tocino caramelizado, hemos hecho uno de canguil. Actualmente tenemos uno de pétalos de rosas. Si creían que las rosas solo se regalaban en San Valentín, bueno, acá las hacemos en helado. Vamos a nombrar los ingredientes. Tenemos rosas comestibles de nuestro país. Acá tenemos lindas rosas de exportación. Tenemos los sólidos. Acá tenemos azúcares, estabilizantes y leche en polvo. Y acá tenemos los líquidos, generalmente crema de leche y leche entera. Lo que primero vamos a hacer es agregar los líquidos. Mandamos esto al calor. Ahora agregamos los sólidos, los azúcares y el estabilizante. Con una varilla mezclamos, 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 mezclamos.